¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Millicet y esto es Matemática, actividad número 6, la parte número 2. Vamos a continuar con las medidas de dispersión y esta vez vamos a resolver la situación presentada al inicio de esta actividad. ¡Empecemos! Muy bien, tenemos aquí la situación planteada. La entrenadora de natación conversa con su asistente acerca de elegir entre dos nadadoras a la deportista que represente a la academia en un campeonato de natación distrital. La entrenadora le expresa, en las pruebas de las dos nadadoras, quien tiene menor promedio de tiempo en 50 metros libres. Recuerda que 50 metros libres es un tipo de competencia que se presenta para los competidores. El asistente le dice, ambas tienen igual promedio. Y es justamente en la pregunta número 1 que nos piden, ¿Cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? Y vamos a encontrar ese promedio. Y vamos a ver si es, pues, cierto en la que nos dice que ambas tienen igual promedio. Entonces, la entrenadora dice, y ahora, ¿Por cuál nos decidimos? Si ambas tienen igual promedio, ¿Cómo hago para poder decidirme? El asistente le dice, como ambas tienen el mismo tiempo promedio en sus pruebas, podemos elegir a Julia, que es más alta. Es decir, está aquí eligiendo a una deportista, pero de manera subjetiva, más no objetiva. Nos dice, además, que cree que su rendimiento será mejor. Él cree, pero no lo está evaluando como se debe de hacer. La entrenadora entonces le dice, veamos sus pruebas de 50 metros libres en la tabla de puntuaciones que la hemos visto ya en el video número 1. Entonces, ahora sí, vamos a encontrar la media aritmética para responder a la pregunta número 1. Y también vamos a encontrar las medidas de dispersión para poder responder a la pregunta número 2. Te invito a que observes el video número 1, donde explico la importancia de la aplicación de las medidas de dispersión y cuándo utilizarla. Entonces, vamos a resolver este reto. Vamos a empezar por la comprensión del problema. Pregunta número 1. ¿Qué datos se presentan en la situación? En la situación nosotros podemos observar los siguientes datos. El tiempo de las dos nadadoras, Julia y Elena, en las 7 pruebas de 50 metros libres. Esos son los datos que tenemos. Segunda pregunta. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? El tiempo de cada deportista respecto al valor promedio. Es decir, que nos piden que debemos encontrar la media aritmética de las 7 pruebas de 50 metros libres de cada deportista. Y luego debemos de elegir a la deportista que represente a la academia según los resultados de sus medidas de dispersión. Tercera pregunta. ¿Tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? Claro que sí. Se observa que sí se tiene datos suficientes con los que podemos resolver para dar respuesta a las preguntas de la situación. ¿Cuáles serían esos datos? Pues los tiempos de cada una de ellas. Muy bien. Ahora pasemos a diseñar nuestro plan. Para diseñar nuestro plan, nos hacemos la pregunta ¿Qué haremos? En primer lugar, vamos a calcular la media aritmética de los datos de ambas nadadoras. Una vez que encontremos esta media aritmética, nos vamos a dar cuenta que tienen igual valor. Y cuando llegamos a ese punto en que ambas tienen igual promedio, entonces debemos hacer otro análisis, otro estudio más profundo que viene a ser pues la aplicación de las medidas de dispersión, que son cuatro. Entonces vamos a encontrar el rango de los datos de ambas nadadoras. Luego vamos a calcular la varianza de estos datos. Luego, posteriormente, encontraremos la desviación en estándar. Y por último, que es un agregado de mi experiencia, como observas, que es encontrar el coeficiente de variación, que me va a permitir comprender mucho más acerca de los valores de la desviación estándar, que es hasta donde nos da la plataforma. Esto de aquí ya es un agregado más que he creído conveniente que tú como estudiante lo puedas saber para que puedas interpretar y concluir de manera asertiva. Y por último, en nuestro sexto paso, vamos a interpretar y concluir justamente dando respuestas a la situación significativa. Muy bien, ese es nuestro diseño, eso es nuestro plan. Son los pasos que vamos a hacer y ahora vamos a ejecutarlos. Para la ejecución de nuestra estrategia o plan, en primer lugar, hemos dicho que vamos a calcular la media aritmética de los datos de ambas nadadoras. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Elena tiene los siguientes tiempos, mira son 7, y Julia tiene estos tiempos. Entonces vamos a encontrar su promedio aritmético. Hallamos la media de ambas nadadoras. Primero de Elena. Entonces, recordamos la formulita, aquí está. Es la sumatoria de los valores de cada competidora. Acá entonces sería 75 más 64 más 72 más 78 más 82 más 77 y más 70. Como son 7 datos, lo dividimos entre 7. Al sumar estas cantidades nos da un valor de 518 y cuando lo dividimos entre 7, eso nos da 74. ¿74 qué? ¿Qué unidades? Son segundos, porque aquí estamos sumando segundos, no te olvides. El tiempo está dado en segundos, ya está. Entonces, ese es el promedio que tiene Elena durante las 7 pruebas que he realizado en 50 metros estilo libre. Ahora veamos cómo es el promedio de Julia. Entonces aplicamos la misma fórmula, pero ahora con los valores de los tiempos de Julia, que vendría a ser aquí la cuarta filita que tienes acá en esta tabla. Entonces, vamos aquí a colocar 52 más 51 más 97 más 95 más 95 más 60 y más 68. Y lo dividimos entre el total, que son 7 datos. Muy bien. Al sumar estos valores del numerador nos da también 518, que al dividirlo entre 7, obviamente vamos a tener el mismo resultado, 74 segundos. Muy bien, entonces ya llegamos aquí a la solución del cálculo de la media arimética. Es igual para ambas. El asistente tuvo razón, si son iguales. Entonces, como las medias son iguales, necesitamos encontrar las medidas de dispersión para ver su variación, la variación que hay entre los datos. Segundo paso, entonces, vamos a calcular la primera medida de dispersión, que es el rango. Vamos a calcular el rango de los datos de ambas nadadoras, de Elena y de Julia. Y recordemos que el rango se halla restando el máximo con el mínimo valor. En el caso de Elena, aquí podemos ver quién es el mayor valor. ¿Quién es? Ah, muy bien. Es el número 82, el tiempo de 82 segundos, y el de menor valor es 64. Entonces, vamos a restar 82 menos 64, y eso nos da 18 segundos, que sería el rango, la distancia, la diferencia que hay del mayor con el mínimo valor. El de Julia, vamos a hallarlo algo similar. En Julia, el mayor valor es de 97, y el menor es 51. Entonces, restamos 97 menos 51, y eso nos da 46. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, que hemos encontrado el rango, nos podemos dar cuenta que el rango de Elena es menor que el rango de Julia, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo esto, podemos nosotros previamente decir que los datos de Elena están más uniformes que los de Julia. Pero todavía no podemos dar una conclusión certera hasta que no tengamos las demás medidas de dispersión. Entonces, como tercer paso, vamos a calcular ahora la varianza, que sería la segunda medida de dispersión. Anótalo. ¿Y la varianza cómo la encontramos? Pues, como estamos trabajando con datos no agrupados, como tú ves, entonces vamos a aplicar esta formulita. Muy bien. Entonces, recuerda que esta formulita es de la varianza, que significa la sumatoria, ¿sí?, de los cuadrados de la diferencia de cada dato con su media aritmética. Y todo eso dividido entre la cantidad de datos, que son 7. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. Recordemos que la media aritmética era de 74 segundos para ambas deportistas. Vamos a hallar entonces la varianza del tiempo de... Y para eso simplemente hacemos esto. Mira, ¿ven? La suma, mira, todos son sumas de cuadrados. Allí está sumatoria de cuadrados. ¿De quién es? De las diferencias de cada dato, 75, aquí está, 64, 72, 78, 82, 77 y 70. Cada uno de estos datos les estamos restando la media aritmética, como puedes observar. Ya está. Simplemente eso. Y todo entre la cantidad de datos, que son 7. Desarrollamos esa diferencia y tenemos lo siguiente. 75 menos 74 es 1. El resto lo copiamos igual, ¿ya? 64 menos 74 es menos 10. 72 menos 74 es menos 2. 78 menos 74 es 4. 82 menos 74 es 8. 77 menos 74 es 3. Y 70 menos 74 es menos 4. Y todo dividido entre 7. Ahora elevamos al cuadrado cada uno de los resultados. Y recuerda que sea un número positivo o negativo. Elevado al cuadrado siempre nos va a dar positivo. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. 1 al cuadrado es 1. Menos 10 al cuadrado es 100. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 al cuadrado es 16. 8 al cuadrado es 64. 3 al cuadrado es 9. Y menos 4 al cuadrado es 16. Y todo dividido entre 7. Sumamos 1 más 100 más 4 más 16 más 64 más 9 y más 16. Y eso nos da 210. Que lo dividimos entre 7. Y nos da un resultado de 30. Con unidades cuadráticas. Estamos hablando de segundos al cuadrado. 30 segundos al cuadrado. Entonces vendría a ser la varianza para el tiempo de Elena. Ahora, esta varianza, como está en unidades cuadráticas, luego vamos a encontrar la desviación estándar. Pero ahora vamos a ver con el tiempo de Julia. Esto es entonces 30 segundos cuadrados, la varianza del tiempo de Elena. Ahora, la varianza con respecto al tiempo de Julia. Hacemos lo mismo. Reemplazamos simplemente, mira, ve. Los valores de Julia, que es 52, 51, 97, 95, 95, 60, 68. Aquí, en lo de color negrito, lo reemplazamos los datos. Porque cada uno de esos datos se va a restar con la media aritmética, que es la misma, ¿cierto? Ahí está. Listo. Entonces, al restar, nos da los siguientes valores. 52 menos 74 es menos 22. 51 menos 74 es menos 23. 97 menos 74 es 23. 95 menos 74 es 21. 95 menos 74, o nuevamente, es 21. 60 menos 74 es menos 14. Y 68 menos 74 es menos 6. Y cada uno de ellos está elevado al cuadrado. Ahora sí, coges tu calculadora y vamos a elevar al cuadrado. Recuerda que todo número negativo elevado al cuadrado te da positivo. Entonces, en tu calculadora solamente pon 22 al cuadrado más 23 al cuadrado y así sucesivamente. A la hora que hacemos ese procedimiento, nos da como resultado 2656. Y esto, al dividirlo entre 7, nos da como resultado final 379,43 centésimos de segundos al cuadrado. Y esta sería entonces la varianza para los datos del tiempo de julia. Ahora, una vez que hemos encontrado las varianzas, que son medidas expresadas en unidades cuadráticas, no las podemos, no podemos concluir de una manera asertiva y clara para nuestro propósito. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente calcular la siguiente medida de dispersión, que es, ya en el paso número 4, la desviación estándar. Y hemos dicho que la desviación estándar viene a ser, ¿qué cosa? ¿Recuerdas esta expresión? Es la varianza, ¿no? Entonces, la desviación estándar viene a ser la letra S, que será igual a la raíz cuadrada, ¿de quién? De la varianza, ¿no? Entonces, como la varianza está en unidades cuadráticas, al extraerle la raíz cuadrada, ya la tendríamos en unidades lineales, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar la desviación estándar, tanto para Elena como para Julia. Entonces, Elena, su desviación estándar será igual a la raíz cuadrada de su varianza, que nos dio 30 segundos al cuadrado. Raíz cuadrada de 30 nos da aproximadamente 5,48. Raíz cuadrada de segundos al cuadrado se van aquí la raíz con el cuadrado y nos queda simplemente segundos, ¿ya está? Esa es entonces la desviación estándar de el tiempo de Elena. Vamos ahora con el tiempo de Julia. Vamos ahora con la desviación estándar de Julia. Entonces, tendríamos aquí la desviación estándar será igual a la raíz cuadrada de la varianza de los datos de Julia, que era 379,43, ¿cierto? Aproximadamente segundos al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada. Puedes coger nuevamente tu calculadora para ayudarte y nos da aproximadamente, con dos cifras decimales, 19,48 segundos. ¿Ya está? Muy bien, ya tenemos aquí, mira, la desviación estándar. Y ahora, podemos darnos ahí cuenta de que la desviación estándar de Elena es mucho menor que la de Julia. Ahí también ya se puede notar, se puede confirmar, junto con el rango, de que sigue siendo menor y que, por lo tanto, los datos son más homogéneos. Pero bueno, vamos a ver por acá. Tenemos entonces aquí la tablita donde hemos colocado la varianza de Elena y su desviación y también la de Julia. Aunque ambas competidoras tengan la misma media, el mismo promedio, la menor desviación estándar la tiene Elena, ¿verdad? Aquí está, miren. Esto quiere decir que los datos son más homogéneos o menos dispersos. Pero para poder dar una mejor interpretación de estos resultados es que vamos a tener que encontrar el coeficiente de variación. Tomemos en cuenta lo siguiente. Al comparar dos o más conjuntos de datos, mientras menor es la desviación estándar o la varianza de un conjunto, se dice que su comportamiento es más homogéneo o regular que los otros. Del mismo modo, mientras mayor es su desviación estándar o la varianza, se dice que es más heterogéneo o también llamado irregular. Les decía entonces que para poder tener una mejor comprensión sobre los resultados en la que tú puedas fundamentar tu respuesta, vamos a calcular el coeficiente de variación. Entonces, sería ya nuestro quinto paso encontrando el coeficiente de variación de ambas nadadoras. El coeficiente de variación lo encontramos con la siguiente fórmula. A la desviación estándar la vamos a dividir entre la media arimética y eso lo multiplicamos por 100%. Entonces, podemos darnos cuenta que el coeficiente de variación viene a estar dado por un porcentaje. Y justamente tenemos aquí la interpretación del coeficiente de variación que está dado en porcentaje, que es lo siguiente. Mira aquí los valores. De 0 a 10% nos da una apreciación de la muestra de que es muy homogénea. Si los valores van de 11% a 15%, diremos que esa muestra es homogénea. Si los valores de el coeficiente de variación fluctúa entre 16 a 25%, diremos que esa muestra es heterogénea. Ahora, si va de 26% a más porcentaje, diremos que esa muestra es muy heterogénea. Es decir, sus valores, sus datos están muy dispersos. Entonces, aquí ya te tengo una tablita en la que sí te puedas apoyar para poder dar tus conclusiones de una manera más precisa. Entonces, vamos a encontrar el coeficiente de variación de ambas nadadoras. Vamos a encontrar de los datos de Elena y de los datos de Julia. De Elena, entonces, dividimos su desviación estándar encontrada entre la media aritmética, que es 74, y lo multiplicamos por 100%. Al dividir estas dos cantidades y multiplicarlo por 100, nos da como resultado 7,4%. Lo puedes comprobar utilizando tu calculadora o si gustas hacerlo de forma manual. Y en la de Julia, hacemos lo mismo. Ubicamos acá su desviación estándar y lo dividimos entre la media aritmética y lo multiplicamos por 100%. Entonces, el resultado nos da 26,32%. Muy bien, ahora esto nos va a permitir poder ubicar estos valores en esta tablita y poder interpretar. Entonces, nuestro siguiente paso es interpretamos y concluimos dando respuestas a la situación significativa. La interpretación. ¿Cuál será la interpretación? En primer lugar, ¿qué me indican estos porcentajes respecto a la media aritmética? Mira, 7,4% ¿qué significa? Significa lo siguiente. Observa. Observamos que los datos se desvían de la media en un 7,4% en relación a Elena y 26,32% en el caso de Julia. O sea, sus datos se están alejando, se están desviando de la media aritmética en ese porcentaje. Entonces, es algo más preciso si te das cuenta que simplemente tener la desviación estándar. Yo con el coeficiente de variación ya puedo decir precisamente cuánto está separado o cuánto está de distantes esos datos con respecto a la media aritmética. Eso es en una interpretación. Otra interpretación puede ser relacionada aquí con la tablita. Los tiempos de Elena o los datos de Elena son muy homogéneos. Claro, porque 7,4% se ubica aquí en la primera. Entonces, cuando se ubica aquí entre 0 y 10 decimos que son muy homogéneos. La segunda interpretación entonces estaría dada por la tablita. Y la tercera también la vamos a hacer de acuerdo a la tablita porque aquí observamos que los datos de Julia o los tiempos de Julia son muy heterogéneos porque el valor nos dio de 26,32 que se ubica acá. Y si se ubica aquí quiere decir que esa muestra es muy heterogénea. Y ahí está entonces nuestra interpretación, nuestra tercera interpretación. Ahí ya te estoy dando tres formas de cómo interpretar estos resultados. Y como conclusión, una conclusión pues ya es un poquito diferente a la interpretación. ¿Recuerdas? En la primera experiencia de aprendizaje hemos visto acerca de interpretaciones y conclusiones. Entonces aquí vamos a concluir con lo siguiente. Solamente una conclusión. Elena tiene un mejor prospecto para representar a la academia en el concurso de natación. ¿Esa es nuestra conclusión? Claro, porque si yo estoy interpretando estos datos, estoy interpretando los resultados, entonces yo concluyo pues de que Elena es quien nos va a representar. ¿Por qué? Porque tienen los datos más homogéneos. Porque sus datos están más cerca de la media aritmética que los datos de Julia, que están más alejados. Muy bien, ¿no? Entonces vamos ahora a dar nuestra respuesta a la situación significativa. Eran dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? El tiempo promedio de cada deportista en las siete pruebas es el mismo e igual a 74 segundos. Y en la pregunta dos, ¿cuál deportista debe ser elegida? Debe ser elegida Elena. Pues al analizar sus datos mediante las medidas de dispersión, estas son muy homogéneas y por tanto tendrá mayores posibilidades de hacer su mejor marca en la competencia. Muy bien, así es como hemos resuelto esta situación. Ahora veamos la reflexión. Tenemos las siguientes preguntas propuestas por la plataforma Aprendo en Casa. Primera pregunta, ¿qué piensas que es mejor? ¿Que haya homogeneidad o heterogeneidad? ¿Y por qué? Es mejor que en un grupo de datos deba existir una regularidad, es decir, que sean homogéneos. De esa manera nos permite poder tener claro cómo es el comportamiento de datos y a qué nos podemos enfrentar como en el problema, sobre la mejor elección para una representación en un concurso, ¿cierto? Segunda pregunta, ¿qué se puede decir de un conjunto de datos si solo sabemos que su media es 67 y que tanto su rango como su varianza son cero? Si el rango es cero, ¿qué sucede si el rango es cero? A ver, si el rango es cero, entonces el dato mayor con el dato menor tienen el mismo valor. Claro, porque sabemos que el rango es la diferencia de estos dos. Para que te salga cero, tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces, podemos afirmar que todos los datos son iguales y que por eso la media es igual. Es por eso que la varianza también sale cero, pues en la fórmula estos valores se restan también, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué decimos? Que todos los valores son iguales a 67. Tercera pregunta, ¿en qué otras situaciones puedes aplicar tus aprendizajes? Entonces, revisa y resuelve la situación que se encuentra en la ficha 9, páginas 117-120 del cuaderno de trabajo de matemática, resolvamos problema 5. Muy bien, vamos a responder acá. ¿En qué otras situaciones se puede aplicar estos aprendizajes? Podemos aplicarlo también en situaciones de calificaciones de estudiantes, de alumnos, también lo podemos aplicar en edades de grupos de personas, etc. Ahora, para la resolución de estas preguntas de esta ficha número 9, lo vamos a ver en una tercera parte del video. Pregunta número 4. ¿De qué manera ayudaron las medidas estadísticas a tomar decisiones? Las medidas de dispersión ayudan a las medidas estadísticas a tomar decisiones en la manera en que nos indican cómo es la variedad de los datos. A diferencia de las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión no son datos de la muestra, más bien corresponden a parámetros estadísticos que indican qué tan cerca o lejos se encuentran los datos respecto de la media. Por lo mismo, siempre van a depender de ella. Pregunta número 5. ¿Hubiera sido correcto elegir a la deportista por sus características físicas como la estatura? Justifica tu respuesta. No, no hubiera sido correcto elegir a una deportista por su estatura. No es objetivo porque no se hizo un previo análisis de sus marcaciones. La estatura en este caso no influye en la capacidad de una competidora. Podemos justificarlo con el caso que acabamos de resolver sobre Elena y Julia. La primera tuvo menor talla, sin embargo, ha tenido marcaciones muy homogéneas que nos llevan a concluir que en las próximas competencias realizará una marcación cercana a las ya dadas. En cambio, en Julia no podemos afirmar eso porque hay subidas y bajadas y la diferencia entre ellas es amplia. Por lo tanto, puede ser que ella pueda ir a competir y haga una marcación muy elevada y no permitiría ganar la competencia. Entonces, ahí es una toma de decisiones en base a un estudio realizado. Pregunta número 6. ¿Qué derechos se hubieran vulnerado al elegir a las deportistas por sus características físicas? Bueno, se hubiera vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, a la igualdad ante un evento, ante una participación. Nadie debe ser discriminado por sus características físicas, como en el caso de Elena que iba a ser discriminada simplemente por no tener la talla de julio. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos ya terminado con las cuatro fases de Polia que hemos realizado para el desarrollo de esta situación propuesta por la plataforma. Ahora, no te olvides de ir viendo los avances de tu aprendizaje con los criterios de evaluación. Aquí están los criterios de evaluación. Representé el comportamiento de los datos mediante la desviación estándar. Expresé con lenguaje matemático la pertinencia de las medidas de tendencia central como fue la media con la desviación estándar según el contexto. Adapté y combiné procedimientos para determinar la desviación estándar y por último planteé afirmaciones y conclusiones a partir del análisis de los datos. Estos criterios lo hemos desarrollado. Muy bien, eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta la siguiente parte de esta actividad número 6 con la resolución de la ficha número 9 del cuaderno de trabajo. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, bye bye.